Música 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 Sí, seguimos con lo que son nuestro plan de operativos, por lo que es la Federación Nacional Internacional de Especialistas de Belleza, con todos estos colegas, barberos, por lo que era, trabajando en lo que es la higienización, sobre todo con lo que es el ministro de la familia, identificando y dándole un mensaje sobre todo a lo que es la sociedad, con lo que es el sector de belleza, que estamos unidos a la causa presidencial, a la causa de que un país unido, un mejor desarrollado será. Y es por eso que estamos trabajando unidos, para llevar alegría a la familia, limpieza, higienización, trabajando con lo que es las sumitas, limpiándole lo que son sus cortes, trabajando con lo que es la parte educativa nacional, esto lo vamos a desplazar a nivel nacional, y con lo que son los hogares de Anzano, vamos a entrar a esos barrios, con las juntas de vecinos, y demás, llevando un mensaje nacional, porque unidos seremos un poco.